una fotografía con Clara Chía, lo que pues confirmaría los rumores de romance entre el ex futbolista de 35 años y la joven de 23, muy bella, por cierto. Y a pesar de no tener descripción alguna, esta instantánea, donde aparece Piqué al fondo recargando su cabeza en uno de los hombros de Clara, quien luce sonriente y sin una gota de maquillaje, una belleza muy natural, acaba de rebasar ya los 3 millones de likes en Instagram y ya ha generado miles y miles y miles de reacciones, la mayoría de ellas, y esto llama mucho la atención, pues negativas y con burlas. Pues usuarios están dejando comentarios con frases o referencias, ya saben que hacen alusión a lo que Shakira expresó en esta tiradera. Y pues bueno, ¿para qué le cuento todo lo que se está expresando ahí toda esta generación de odio y juicios? Además, pues sin... ¿Cómo le explicaré yo lo que veo aquí? Conociendo únicamente un lado de la historia, ¿no? Solo un lado de la historia. Y basados en lo que se ha dado a conocer a manera de entretenimiento, ¿no? A través de la canción de Shakira y de otras tantas cosas que se han generado. A mí esto no deja de sorprenderme con la facilidad con la cual ahora se emiten juicios, a veces muy duros, muy crudos, ¿no? Sobre algo de lo cual no se tiene pleno conocimiento, ¿no? Pero así es esto, así son estos tiempos y pues bueno, hay que adaptarse. Y en medio de todo esto, circuló en redes sociales otra fotografía de Gerard y de Clara Chía a bordo de una camioneta la cual habría sido tomada por los paparazzos el pasado domingo 22 de enero, día en que asistieron a un partido de la Kings League allá en Barcelona y que coincidió con el cumpleaños 10 de Milán, uno de los dos hijos que tuvo Piqué con Shakira y pues de los cuales se ha perdido creo un poquito, un poquito la vista, los hijos de Piqué y Shakira que al fin y al cabo son los que van a resentir absolutamente todo esto que se está viviendo a nivel global y que tiene que ver con sus papás, ¿no? Imagínense a los niños recibiendo los comentarios de otros niños, muchos no tienen filtros, algunos son muy crueles, sobre lo que están viviendo sus papás, sobre su papá, sobre su mamá. Híjole, yo no quiero ni pensarlo. En fin.